¿Cómo están amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Maestros de la Coordinadora llegaron este lunes a la Ciudad de México provocando un severo caos vial en varias zonas. Se instalaron en plantón al mediodía sobre reforma. Pretenden mantenerse en esta ciudad al menos 72 horas. Ante esto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Serrano, dijo que no permitirá que se trastoque la tranquilidad y el derecho a libre tránsito de los habitantes de la capital. Y el sábado se dio a conocer que el equipo de peritos argentinos acusará a la PGR de dar una lectura parcial de las evidencias en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. La dependencia federal dijo que es inaceptable que se quiera sembrar dudas sobre la investigación. Comunicaciones y Transportes confirmó que la empresa china, China Railway Construction Corporation, presentó la documentación para reclamar los gastos por la suspensión de la licitación del Tren México-Querétaro. En Michoacán, el diputado Silvano Aureoles es ya oficialmente el candidato a la gubernatura por el PRD. El senador Raúl Morón desistió contender. Se presume que podría ser candidato a la presidencia municipal de Morelia. Supuestos miembros del grupo delincuencial de los caballeros templarios emboscaron elementos de la fuerza rural en la zona serrana del municipio de Arteaga. El saldo, un policía muerto y tres lesionados. El Servicio Meteorológico Nacional reporta que prevalecerán las temperaturas de cálidas a calurosas en gran parte del país. En el Valle de México, cielo despejado, temperaturas que van de los 4 a los 6 grados como mínima, de 23 a 25 la máxima. Y baja la inflación, el Inegi informó que en enero el índice tuvo una disminución mensual de 0.09%, a tasa anual quedó en 3.07%. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción anual de vehículos en enero aumentó 6.8%. Y el Consejo Coordinador Empresarial dijo que es un problema el de la corrupción en México que no va a resolverse con un paquete de medidas o herramientas ni con un solo actor o ámbito de acciones. Debe ser una lucha de todos. La Bolsa Mexicana de Valores gana .22%. En Nueva York cayeron, tanto el Dow Jones como el Nasdaq, el dólar 14.50 a la compra, 15.10 a la venta. Y la Federación Egipcia de Fútbol ha decidido aplazar de forma provisional el Campeonato Nacional de Liga luego de la muerte de una veintena de personas en actos de violencia antes de un partido de la Primera División allá en el Cairo. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.